¡בע gorda, Portal! ¿Cuánto tiempo sin verlos, niños? No me pregunten qué he estado haciendo todo este tiempo gay Lo importante es que regrese ¡la lengua, rzee, la lengua! Bueno para los que no están suscritos espero que se suscriban a este sensual canal Por eso activen la sensual campanita con forma de teta Para no perderse ninguno de mis videos Darle like Y compartir el video por favor papi Un millón de suscriptores Juro que filtraré mi pack Y para los que ya están suscritos Les agradezco mucho su apoyo y su espera Para mis sensuales videos Los quiero mucho Y toda esa mierda Bueno mi contenido será el mismo de siempre Pero ahora mis dibujos tendrán más elaboración ¿Entienden? Que tendrán más calidad mis videos Y habrán más momazos Momazos Diego